En un espacio de dos horas por inconformidad de vialidades, los transportistas bloquean la entrada principal de Tapachula. Es de la ruta periférico derecha e izquierda, porque pues desgraciadamente es su ruta que ellos cubren y se inconforman porque los estaban mandando sobre la carretera costera para que entraran hasta la central poniente. El suboficial de tránsito del estado, Viejida Aguilar López, manifestó que la inconformidad de los transportistas fuera en el cambio de rutas, ya que algunas están haciendo remodeladas. Las opciones que nosotros les dimos para que ellos tuvieran a bien abrir la circulación fue de que les íbamos a condicionar las entradas y salidas y no iban a ser molestados por las diferentes corporaciones, que es vialidad municipal y tránsito del estado. La cuestión es la siguiente, aquí los compañeros de la ruta de colectivo de periférico no tienen una ruta de acceso, por lo consiguiente ahorita acabamos de hablar con ellos y ya se les dieron rutas alternas para que puedan ellos meter el pasaje a la ciudad. Por lo que una vez acordado la solución, los transportistas abrieron el paso y la entrada de la ciudad volvió a quedar libre. Uno de los compromisos de culminar en menos días los trabajos que se realizan para que de inmediato se incorporen los transportistas a sus rutas. De eso conozco para el mundo, noticias de Chiapas, Edgar Moreno.